Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Como te quiero, te comparto Me prestas tu juguete Me lo prestas, por favor Me prestas tu juguete Te lo pido, por favor Este juguete me gusta Como te quiero, te comparto Ah, 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 ah Puedo compartirlo ¡Gracias! Me prestas tu crayón Me lo prestas, por favor Me prestas tu crayón Te lo pido, por favor Es que lo necesito Como te quiero, te comparto Ah, 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 ah Puedo compartirlo ¡Gracias! ¡Gracias! Me compartes tus galletas Me compartes, por favor Me compartes tus galletas Te lo pido, por favor Es que amo las galletas Como los quiero, les comparto Ah, 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 ah Puedo compartirlas ¡Gracias! ¡Gracias! Me prestas tu guante Me prestas tu guante Me lo prestas, por favor Me prestas tu guante Te lo pido, por favor Este guante Este guante me gusta Como te quiero, te comparto Ah, 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 ah Puedo compartirlo ¡Gracias! Compartir es bueno Nos hace felices Compartir es bueno Vamos a compartir Qué lindo es compartir Así muestro cariño La, 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 la Podemos compartir Disculpa, lo siento Al jugar con mi hermana A veces peleamos ¡Estoy molesta! ¡Yo también! Estamos molestos TikTok, cuando pasa el tiempo Mi enfado de a poco se va Yo quiero jugar Con mi hermana Las palabras mágicas Disculpa, disculpa Lo siento Disculpa, disculpa Lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento mucho También lo siento Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento de verdad Yo también lo siento Te perdono, te amo Al jugar con mi hermano A veces me equivoco Estoy molesto Estoy molesto Estoy molesto Mejor juego yo solito Disculpa, disculpa Lo siento Disculpa, disculpa Lo siento Las palabras mágicas Disculpa, lo siento mucho También lo siento Lo siento de verdad Lo siento mucho Lo siento Lo siento de verdad Yo también lo siento Te perdono, te amo Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Lo siento Disculpa, disculpa Lo siento mucho Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Lo siento Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, 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 disculpa Tubi, tubi, tuba, bus de colores Tubi, tubi, tuba, ¡vamos! Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azules ruedas, limpiadores y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ahora todos juntos Rojo, amarillo, verde y azul ¡Vamos buses de colores! Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum ¡Sí! ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo, ¿dónde estás? Rojo, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus amarillo, amarillo, ¿dónde estás? Amarillo, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus verde, bus verde, ¿dónde estás? Verde, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bus azul, bus azul, ¿dónde estás? Azul, cinturón, palanca y volante, gira, gira Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hay rojo, amarillo, verde y azul ¡Vamos buses de colores! Rojo, amarillo, verde y azul Buses de colores, brum, brum, brum Sí, los buses de colores, brum, brum Bebé fin está enfermo Juguemos juntos, bebé fin No, bebé fin está enfermo Oh, qué mala noticia Bebé fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie Jugaremos con él, confía en mí ¡Eso es! Bebé fin, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo podemos animarlo? Dibujemos a tiburón bebé Eso lo animará, confía en mí ¡Eso es! Bebé fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo podemos cuidarlo? Oh, prepáremosle una rica sopa Lo podemos cuidar, confía en mí ¡Eso es! Bebé fin está enfermo Tiene fiebre, tos y moquitos Oh, ¿cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos Lo podemos alegrar, confía en mí ¡Eso es! Estoy enfermo No puedo jugar Tengo fiebre, tos y moquitos Mi vida, pronto estarás bien Duerme un poquito Oh, ahora voy a dormir Con mis hermanos ya quiero jugar Buenas noches Ahora me siento muy bien Ya puedo jugar con mi familia ¡Vamos a cuidarte siempre! Así es como nos vestimos Bebé fin, es hora de vestirte Así nos ponemos la playera La playera, la playera, la playera Así nos ponemos la playera Por el gran agujero Así nos ponemos los shorts Los shorts, los shorts Así nos ponemos los shorts Por los dos agujeros Así nos ponemos los calcetines Los calcetines, los calcetines Así nos ponemos los calcetines Tiramos hacia arriba Los calcetines, los calcetines Hacia arriba Así elegimos el sombrero El sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero Este o ese A elegir, a elegir ¿Cuál es el que quieres? Así nos ponemos los zapatos Los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos Así, así, así Los zapatos, los zapatos Así, así, así Así protegemos los ojos Nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos Vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol A proteger los ojos Ya estamos todos vestidos ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Me apunto ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya Ahora juguemos con el tren Chuchu Chuchu Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Paremos ya Paremos ya Paremos ya Tiranosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Pira mis tremendos dientes Tiranosaurio Rex Tiranosaurio Rex Tettre Terrible Pgentillas Tentercribes Escря Pernosaurio Rex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Pernosaurio Rex ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido. Nadie está tranquilo delante de mí. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca. Nadie se puede escapar de mí. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz. Nadie se puede esconder de mí. ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! 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 Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad Las señales del bus van bling, 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 bling Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad El motor del bus hace rum 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 El motor del bus hace rum 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 por toda la ciudad El freno del bus hace ñic 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 El freno del bus hace ñic 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 por toda la ciudad Me gusta y no me gusta ¿Rico, rico? ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Los agrego ñamí! ¡Los mezclo ñamí! ¡Hacemos algo rico! ¡Yami! ¡Les gusta el pescado al chocolate! ¡Gua! ¡No me gusta! ¡Miradadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego ñami! ¡Los mezclo ñami! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡No me gusta! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego ñami! ¡Los mezclo ñami! ¡Hacemos algo rico! ¡Les gustan! ¿Las donas de pepino? ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gusta La hamburguesa de dulces No me gusta ¡Guau! ¡No nos gustan! Cinco monitos saltando en la cama Hola, habla doctora Mami Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama Oh, no más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito, mono, bananas Abuelito, mono, bananas Abuelito, mono, bananas Abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita, mono, bananas Abuelita, mono, bananas Abuelita, mono, bananas Abuelita Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono, bananananás 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 Un monito saltando en la cama No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama El monito saltando en la cama No más monito saltando en la cana. Bebe mono banananas, bebe mono bananananas, bebe mono bananananas, bebe mono. ¡Haz clic para suscribirte!